Ven Espíritu Santo Alúmbranos y guíanos Conviértenos y alegranos Conviértenos y alegranos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Enciéndenos, transformanos Enciéndenos, transformanos Confortanos, reúnenos Confortanos, reúnenos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Envíanos y guárdanos Envíanos y guárdanos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Visítanos, consuélanos Visítanos, consuélanos Confíritu Santo 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 ¡Ven Espíritu Santo!